Ya estamos por Cánolo Nuevo Cánolo Nuevo Cánolo Nuevo Cánolo Nuevo Este es el villagio de la Antimafia Ah sí? El villagio de la Antimafia ¿Qué significa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Ah! Sí, como todo está mojado Porque hoy toda la noche llovió Y sigue lloviendo Nosotros no podíamos ir a A seguir con la cosecha de las aceitunas Estamos girando por Cánolo De las Promontes ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Estamos aquí de nuevo con ustedes Hoy día es el cuarto día que estamos aquí Venimos a visitar a sus parientes de Daniele Pedimos una semana de permiso Ya siempre estamos acá pasando unas Bonitas vacaciones Cortas pero bonitas Chicos Aquí estamos Nos encontramos exactamente En la provincia de Rello Calabria Hoy día que lloví Aprovechamos en girar un poquito Un poquito más Y bueno Ahorita estamos regresando ya Verso Yerache Me gusta venir acá porque Es un sitio muy bonito Que si quieres puedes estar En medio de las montañas Como ustedes pueden ver Todas estas montañas son verdes Y no solo En medio de las montañas Sino Gozar de un bellísimo mar Porque aquí si que hay un bellísimo mar Hoy día llegó la chuva Y un poquito de frío Bueno es normal Porque estamos Más no sé si entramos a Hacemos trati ya A timverno A ancora no A eco Hacemos trato Hacemos trato Ya invierno Y es normal Que llueva Y que haga un poquito de frío Aunque si Normalmente aquí hace siempre Siempre calor Nosotros llegamos aquí el día El día sábado o viernes Espero que llegamos Todos los días Hemos tenido solo Un bellísimo sol Unas Tien ruedas Dos ¡Gracias! Sábado en la tarde partimos Estaremos llegando domingo Creo que domingo en la mañana Creo que llegamos ¡Gracias! Miren chicos, qué belleza Miren ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.